Grupo de Oro Presenta El dirigente del sindicato del Colegio de Bachilleres de Michoacán, Gaspar Romero, anunció que desde la mañana de este lunes fueron tomadas las oficinas centrales de esta institución como medida de protesta para exigir la remoción de la delegada administrativa Eva Reyes. Bueno, hoy nos vimos obligados a tomar las instalaciones del colegio toda vez que teníamos pláticas con el secretario de gobierno, con el secretario particular del gobernador y con el profesor Mario Magaña tendiente a que se mejorara el aspecto en el área administrativa. Hace como unos cinco meses el gobernador nombró a la contadora Eva Reyes como delegada administrativa y desde que fue nombrada hasta la fecha hemos tenido muchos problemas con ella derivados de su falta de conocimiento, derivado de su actitud sobre todo, que ha tomado una actitud demasiado soberbia, de matado prepotente, de puertas cerradas, cuando esa área nunca cerraron las puertas, pues hoy es de puertas cerradas. Lo primero que hace es remodelar un baño, a continuación con el asunto de la carencia de los recursos, pues ella empieza a formular un plan de austeridad, un plan de austeridad que bueno, siempre comienza con cerrarle las posibilidades a la gente de abajo, a la gente que trabaja, cuando a nosotros nos queda claro que la austeridad debería ser de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Nosotros solicitamos que la destituyan, que venga otra persona con mayor experiencia, nosotros creemos o creíamos que el gobierno de bajo perfil había pasado, pero creo que en esta parte a nosotros nos perjudicó porque vive una persona con un currículum muy bajo y con una experiencia pues muy pobre que no alcanza para las características propias de esta institución. A decir del líder de los trabajadores, existe inconformidad de los sindicalizados debido a las constantes trabas que impone la funcionaria para el pago de diversas prestaciones y compensaciones. Asimismo calificó como incongruente que mientras el gobierno estatal se habla de austeridad, Eva Reyes y su auxiliar tengan compensaciones que suman alrededor de 50 mil pesos, mientras que los trabajadores se les regatean acuerdos que se tienen minutados. La toma de las instalaciones será indefinida y dependerá de la postura que asuma la dirección de la institución, la cual, dijo Romero, se ha lavado las manos en este asunto. Si no se soluciona el relevo de esta contadora, nosotros estaremos parando el subsistema a partir del miércoles, pararán todos los planteles y si continúa esto, nosotros vamos a boicotear el aniversario del colegio de bachilleros. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.